¿Y qué pasa con la seguridad? ¿Ese es otro punto importante? ¿Aumentará la delincuencia y las mafias, como dicen algunos, tal y como ocurre en Las Vegas? Pues bien, aquellos que se dedican habitualmente al juego no lo creen así. Delia Jiménez, croupier y formadora de la Escuela CERUS de Madrid, habla de espectáculo e incluso de parque temático, algo familiar y considera que no tiene por qué convertirse en inseguro. No le veo sentido a todas estas críticas que veo de criminalidad, prostitución y todas estas cosas. Yo, que he trabajado toda mi vida en casinos, no he visto nada de esto. Y luego, si ya decimos, bueno, pero es que en Las Vegas tengo un montón de amigos que son personas normales que han ido de vacaciones a Las Vegas y no ha pasado nada. No sé, creo que es más un espectáculo, una zona de ocio, mucho más que prostitución, criminalidad. No lo veo así. CERUS es la única escuela de croupiers presencial en España y hasta allí nos hemos acercado para conocer qué opinan los aprendices del azar sobre Eurovegas. Ellos, en este proyecto, buscan una salida laboral más que viable. Son muy jóvenes y quieren trabajar. Es el caso de Iván, que a sus 20 años ve su futuro ligado a este macrocomplejo de ocio. Es un trabajo que tiene posibilidades, por lo de Las Vegas que se va a hacer ahora y tal, y que además, pues, oye, es un trabajo que no estás pasando frío, no estás cogiendo peso, no te estás jugando la vida ni nada. Y que es bonito, es un oficio muy bonito también. Complejo, claro, eso es lo que lo hace bonito. Este otro estudiante de croupier espera que el proyecto salga adelante cuanto antes, porque tal y como está el trabajo, lo que ofrece Seldo Nadelsson es un tren que no pasa dos veces. Él se quiere sumar y sin duda luchará por formar parte de Eurovegas en Madrid o en Barcelona. Me han dicho que en las escuelas la gente que suele entrar suelen ser chavales jóvenes, pero vamos, hay de todo, ¿eh? Que cualquiera que tenga ganas de trabajar y yo creo que formarse en un trabajo que tiene futuro, sobre todo aquí en Madrid, con el Minidas Vegas, perfecto, ¿sabes? Las cartas ya están echadas y aunque en este caso no solo cuenta el azar, seguramente antes de que termine el mes de mayo saldremos de dudas Madrid o Barcelona. Dos ciudades y un mismo objetivo, crear 200.000 puestos de trabajo en torno al juego.